Centrales obreras advierten que en los últimos años en Colombia la contratación laboral por tercerización ha aumentado hasta el 60%, eliminando los derechos laborales y suprimiendo la relación directa entre el empleado y empleador en algunos casos. La posición es compartida en parte por el Ministerio del Trabajo. Colombia no niega la tercerización, constitucionalmente no se niega, pero hay razones de muchos trabajadores, muchos sindicalistas de que este definitivamente se está convirtiendo en un problema para evadir derechos, para evadir responsabilidades empresariales. El gobierno ha insistido en la defensa del mecanismo de contratación como herramienta para reducir costos, eso siempre y cuando no se incumplan las normas laborales. Del tema se viene hablando hace varios meses ante las crecientes denuncias de irregularidades en algunas empresas. El acumulado de querellas que tenemos en general es impresionante, por eso lo hemos definido con una política pública. Está bien que existan mecanismos para que se pueda hacer tercerización siempre y cuando uno viole derechos. De acuerdo a la legislación, los empleadores que violen los derechos de los trabajadores contratados por tercerización pueden ser sancionados con hasta 5.000 salarios mínimos.